Esta cruzada, llena de cariño y solidaridad, tiene como objetivo reunir alimentos para armar canastas básicas a familias que más lo necesiten. Ya se ha transformado en una actividad tradicional con motivo del aniversario de ITV Patagonia, y este 28 de junio tendrá su quinta versión. Para llevar adelante esta campaña, ITV Patagonia por cuarto año vuelve a unirse a Caritas Chile y al Club de Leones Cruz del Sur, y así trabajar juntos en una nueva versión de la campaña Kilos de Amor, incentivando la solidaridad de los magallánicos y magallánicas. Estamos a días, la verdad, del 28 de junio, día viernes, va a ser todo el día, acá en las puertas del canal, en donde invitamos a todos los magallánicos a entregar su Kilo de Amor, si son más, mejor. Por, llamamos a las empresas iguales, aquellas que están comprometidas con nosotros, que año a año han dicho sí, porque confían en nosotros y nos dan la responsabilidad tremenda como iglesia y como Caritas de destruir estos alimentos que nos llegan. Lo bueno de esto es que la iglesia está en todo el territorio, entonces podemos llegar a todas las familias que necesitan, en donde el Estado no llega o no puede llegar. Además de hacer un llamado al apoyo de los vecinos y vecinas de Punta Arenas, apelan a la solidaridad de las empresas magallánicas, lo cual permita reunir el máximo posible de canastas familiares y transformar Kilos de Alimentos en Kilos de Amor. Hago una invitación a la empresa, a particulares, a sumarse a esta campaña, que es el día 28, 28 de junio, todo el día vamos a estar frente a ITV como todos los años, recibiendo las donaciones, por lo tanto desde ya vamos preparándonos y los invito a que podamos este año ser parte también de esta campaña del Kilo de Amor. Esta campaña la lleva adelante ITV, Club de Leones y Caritas Chile, ahí con todo el personal y el voluntariado que animan y acogen y promueven esta hermosa campaña del Kilo de Amor. Así que este año tenemos todas las ganas y la energía y el entusiasmo para animar esta campaña y por eso los invitamos a que ustedes se unan también a esta buena obra y a esta forma maravillosa que es de expresar el amor a nuestros más necesitados. Para lograr el propósito ITV Patagonia tiene preparada una programación especial para el viernes 28 de junio, desde las 9 de la mañana y durante todo el día, de manera de estar motivando a los televidentes a cooperar en esta campaña. Gracias.